El día de hoy vamos a tener la revisión de esta figura fantástica, se trata nada más y nada menos que del Didacta, este personaje tan controversial dentro de Halo. Anteriormente no habíamos tenido la disponibilidad de una figura suelta, únicamente se la había conseguido con uno de los sets de construcción más grandes y más difíciles de conseguir. Y ahora pues Megaconstrux tuvo el gran gran acierto de editar esta figura como parte de la colección del décimo aniversario. Viene con un accesorio dorado, ya saben que es el distintivo de esta nueva serie que vamos a ver hacia el fin de año que ya estamos viendo en tiendas y viene en este empaque alusivo al décimo aniversario. Dentro de la colección pues vienen muchos otros personajes que valen mucho la pena de anexarse a esas colecciones, así que vamos a ir viendo de qué manera vamos hablando poco a poco de ellos. Pero el día de hoy abrimos con todo, con este Didacta que se antoja una figura fabulosa. Es enorme, es básicamente del doble o del triple de tamaño de lo que estamos acostumbrados a las figuras de esta escala y lo cual pues es bastante adecuado porque se trata de este personaje que es tan tan importante. Vamos a abrirlo para que podamos verlo en todo su esplendor, así que no se vaya porque lo removeremos de su empaque inmediatamente. Y bueno, ya tenemos su parte de su empaque a este Didacta. Es una figura fabulosa con muchísimo detalle. Ya saben que viene con esta base y con el accesorio típico del décimo aniversario, cosa que a mí en el particular no me vuelve loco porque los accesorios dorados se me hacen demasiado narcos como para formar parte de la colección de Halo, ¿verdad? Pero bueno, eso no importa. La figura está excelentemente bien detallada en términos de escultura. Lo mismo que en términos de pintura. Vean estos detalles que son topografía. Todos los detalles de la armadura, los ojos, la pintura esta roja que asemeja como si fuera parte del cuerpo descarnado del Didacta. Todos estos detalles que se repiten a lo largo de la armadura me parecen fabulosos. Ya hemos tenido varias entregas de Megaconstrux con este tipo de detalle, pero en una armadura de este tamaño, en un personaje de este tamaño, pues se aprecia muchísimo mejor el detalle. En términos de articulación tenemos un bollo entre la cabeza, lo que le da un amplio rango de expresividad. Tiene un giro impedido por esta sección trasera de la misma armadura. Una muy buena solución el hacer estas partes conectadas para expresar estos elementos flotantes dentro de la armadura. Me parece que es muy bueno. Tenemos igual boy joints en los hombros. La verdad es que bastante, bastante impedidos por la forma de la escultura, pero bueno, pues ahí está el movimiento. No tiene tanta apertura como nos tienen acostumbrados las figuras normales, pero bueno, ahí está. Igualmente tiene un boy joint en el codo que le permite girar el brazo 360 grados sobre su eje y cerrar muy, muy poquito. Eso sí, aquí no llegamos ni a los 90 grados, lo cual pues es una lástima. Igual tenemos un corte en la mano que le permite girar 360 grados como el resto de las figuras regulares. Y tenemos un corte a la mitad de la cintura que le permite girar también 360. Obviamente pues ninguna articulación en ningún otro plano. Igualmente tenemos boy joints en las caderas que le permiten una apertura pues bastante amplia, muy decente. Lo mismo que subir los 90 grados y tenemos un corte en la rodilla que le da un giro básicamente de 90 grados. Son las únicas articulaciones, no tiene articulación en los tobillos y tampoco tiene nada más anexado. Es una figura que me llama mucho la atención por su nivel de ejecución y al mismo tiempo pues porque nos hacen falta ahí elementos para tener una figura mucho más poseable, más factible de desplegarse. Vamos a compararla con las figuras regulares para que puedan ver la gran diferencia de tamaño que hay entre esta figura y las demás. He aquí un soldado del UNC, vean que prácticamente le doble el tamaño y pues obviamente también aquí está con un Brut y es la misma historia. Es una figura de una generación anterior en la que los elementos de la armadura no son desprendibles, pero pues de todos modos me parece que es una gran oportunidad que Megaconstrux nos la haya proporcionado en esta nueva serie, en esta nueva línea. Ahí lo vamos a dejar, vamos a hacer ese tipo de reseñas rapiditas en lo que queda del fin de año para que vayan viendo sus opciones a la hora de confeccionar sus listas para Santa Claus y los Reyes Magos. Y bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por estar aquí, por sus likes, por sus comentarios y ya saben que al final tenemos el 360. Nos vemos pronto, pronto. Gracias por su atención y mis formas de vida de base de carbono. Si este video les gustó, no dejen de darle un like, recomendarlo y postearlo por todos lados. Suscríbanse si no lo han hecho, mándenos un tuit, contáctenos en Facebook y de ser posible, contribuyan en Patreon. Cada una de sus aportaciones nos permite crear más tutoriales y mejor contenido para el canal. Paz y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!